... Carolina Darias es ya la nueva alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. En Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez conserva el bastón de mando. Se mantiene también Astrid Pérez como alcaldesa de Arrecife. Se estrenan en el cargo David Evera como regidor en Puerto del Rosario... ...y Asiera Antona en Santa Cruz de La Palma. Angélica Padilla es la primera alcaldesa de San Sebastián de La Gomela. En Valverde, el bastón de mando, lo ostenta Carlos Brito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a esta hora. 86 de los 88 municipios canarios ya se han constituido y queda... ...esta tarde está previsto en San Miguel de Abona, en Tenerife... ...y para el próximo 21 de junio en Tacoronte. Patricia Santana, la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez... ...ya tiene el bastón de mando de la ciudad. Pues sí, sin sobresaltos, en una votación tranquila con 14 concejales... ...13 son la mayoría. José Manuel Bermúdez vuelve a repetir en la alcaldía de la capital tinerfeña. La suma de los nueve concejales de Coalición Canaria y los cinco del Partido Popular... ...le devuelven la alcaldía. Desaparecen de la fotografía del consistorio capitalino, fuerzas como Unidas Podemos y Ciudadanos... ...y entra a Vox con tres concejales. Frente a la división, al debate de los extremos, en un contexto global de continua riña política... ...de ruido desmesurado, en Santa Cruz ha triunfado la moderación y la estabilidad. En las palmas de Gran Canaria ha tomado el bastón de mando Carolina Darias, la socialista. Por eso se convierte la capital en uno de los grandes bastiones del socialismo a nivel nacional. Por eso tanto la ministra de Política Territorial como el presidente de Canarias en funciones... ...han querido venir hasta aquí para arroparla. Asumo a la alcaldía con ilusión voraz, con pasión desmedida y con responsabilidad sin límites. Consciente de lo que significa estar al frente de este gobierno de progreso de esta ciudad. Y en La Laguna, Luis Geray Gutiérrez asume la alcaldía del municipio en minoría. La falta de acuerdo con las otras dos fuerzas de izquierda fue imposible. Ahora asegura que no descarta alianzas a lo largo del mandato, salvo con la formación Vox. Procederemos a dar la palabra a los diferentes... Puertas abiertas, como hemos dicho, manos tendidas, para buscar los apoyos en aquellos acuerdos que necesitan ese consenso amplio. No tenemos ninguna línea roja, salvo Vox. Lo he dicho con anterioridad, están las antípodas de nuestro pensamiento. Y en Telde, Juan Antonio Peña de Siuca ha tomado hoy el bastón de mando de la ciudad. Arranca un nuevo ciclo político en la ciudad tras ocho años de gobiernos municipales de los que ha formado parte Nueva Canaria. Los socialistas van a liderar la oposición. En 42 de los 88 municipios de Canarias, alcaldes y alcaldesas gobernarán con mayoría absoluta. La más holgada, la cosechada en Galdar, en Gran Canaria, por Teodoro Sosa, con casi el 80% de los votos. En Mogán, Onalia Bueno contará con el apoyo de 17 de los 21 concejales. En Tenerife, en Adeje, Rodríguez Fraga se hizo con su novena mayoría absoluta. El alcalde de La Matanza, con tres de cada cuatro votos, gobierna en el municipio desde 1983. Y se han despejado las dudas que quedaban. En Tenerife, en Granadilla, gobernará Jennifer Miranda, del Partido Socialista, tras cerrar un pacto con el Partido Popular. Y en Guimar, un acuerdo de última hora deja como alcalde a Gustavo Pérez, de Coalición Canaria. Jornada de Constitución de los Ayuntamientos, nuevo mapa político en los municipios canarios. Hacemos la primera parada en Las Palmas de Gran Canaria, donde Beatriz García, la socialista, Carolina Darias, es la nueva alcaldesa. Tomaba el bastón de mando en el Teatro Pérez Galdós. Sí, Carolina Darias se convierte en la segunda mujer alcaldesa en la historia de la ciudad y la primera socialista. Reeditan un pacto de progreso que se inició en 2015 entre Socialistas, Nueva Canaria y Unidas Sí Podemos. En esta ocasión, Las Palmas de Gran Canaria, y si nada cambia, se convertiría en la única de las diez ciudades más pobladas del país en estar al frente una socialista. Y por eso ha querido venir hasta aquí, tanto la ministra de Política y Territorial, como el presidente de Canarias, en funciones, para arroparla. En un pleno en el que, por primera vez, entra Vox y con el que ya se han producido los primeros encontronazos. Doña Carolina Darias San Sebastián, ¿acepta usted el cargo de ser la alcaldesa de la muy noble y muy leal ciudad real de Las Palmas de Gran Canaria? ¡Acepto! Vamos para allá. Vuelve al consistorio donde comenzó su carrera de representante política. Asumo la alcaldía con ilusión voraz, con pasión desmedida y con responsabilidad sin límites. Consciente de lo que significa estar al frente de este gobierno de progreso de esta ciudad. El Partido Socialista repite con Nueva Canarias. De las diez primeras ciudades españolas, la única que ha conseguido mantener un acuerdo de naturaleza progresista ha sido esta. Y eso no es cualquier cosa. Y con Unidas sí podemos. Esta ciudad ha votado progreso. Somos el baluarte en estos momentos de las políticas progresistas. En la oposición, Coalición Canaria y Partido Popular ofrecen colaboración. Nuestra oposición será crítica, pero también constructiva. Tendemos la mano al grupo de gobierno. El pleno de investidura se ha visto interrumpido por los abucheos a Vox. He aceptado como ministro de Sanidad las propuestas que se estrena en el consistorio capitalino. En la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez es el nuevo alcalde de la ciudad. Sin sorpresas, trajo un pacto cerrado hace ya algunas semanas con el Partido Popular. Patricia Santana, Coalición Canaria y PP reeditan su alianza. Si se reedita ese pacto, la suma de los nueve concejales de Coalición Canaria y los cinco del Partido Popular le otorgan de nuevo el bastón de mando a José Manuel Bermúdez. Desaparecen de este consistorio fuerzas como Unidas Podemos y Ciudadanos y entra con tres concejales Vox. La socialista Patricia Hernández, que ha ganado las elecciones con diez concejales, no ha conseguido los apoyos necesarios para gobernar Santa Cruz de Tenerife. En su discurso, Hernández ha sido muy dura, ha deslegitimado el mandato de José Manuel Bermúdez y ha utilizado calificativos como trolls para definir a los concejales de Coalición Canaria. Bermúdez no ha querido entrar en ese terreno y ha dicho que este será el mandato de la moderación y la estabilidad en Santa Cruz de Tenerife. Aunque era una votación secreta, poco había de secreto. Se cumplió el pacto entre nacionalistas y populares. Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, don José Manuel Bermúdez Esparza. Las nueve actas de Coalición Canaria y las cinco del PP sumaron la estricta mayoría absoluta. No tenían margen de error o de fuga. Por eso algunos concejales enseñaron abiertamente su voto antes de depositarlo en la urna. Hoy acaba para mí uno de los mayores bulos a los que personalmente me he tenido que someter. Yo no me afilié al Partido Popular para pactar con la izquierda. En la oposición se queda Vox, que irrumpe con tres ediles. Una labor de oposición responsable, con lealtad institucional, y exigiremos el respeto a los que decidieron apoyarnos. Y el PSOE con diez asientos, que fue el partido más votado en las elecciones. Procedo a felicitarle por conseguir en este pleno la victoria que las calles y las urnas le negaron. Decidieron darme a mí más votos, más apoyo, del que ha tenido usted nunca. En Santa Cruz ha triunfado la moderación y la estabilidad. Y así nos lo ha hecho saber a los ciudadanos de manera legítima a través de las urnas. No voy a descender al barro para contestar los improperios que algunas me quieren dar desde lo personal. Bermúdez aspira a un mandato de certidumbre con el objetivo también de que Santa Cruz, dice, recupere la sintonía con otras administraciones como el Cabildo o el gobierno regional. Y seguimos en Tenerife, nos vamos hasta La Laguna, donde el socialista Luis Geray Gutiérrez asume el bastón de mando del municipio. Pero lo ha hecho, Isaac Tacoronte, lo ha hecho afrontando un gobierno en minoría. Así es, un gobierno en minoría vuelve a ser elegido como alcalde socialista Luis Geray Gutiérrez con el apoyo de los diez concejales del PSOE. Tal y como anunciaban ayer, unidas se puede y dragos verdes. No se había llegado a un acuerdo programático, por lo tanto, no se encontraba ese pacto de gobierno entre las tres formaciones. El actual alcalde asegura que a partir de hoy van a seguir las negociaciones, las conversaciones con todas las formaciones políticas, excepto con Vox, para llegar a pactos puntuales que permitan la gobernabilidad del municipio. Por otro lado, durante el propio acto, tanto los portavoces de Unidas Se Puede como Dragos Verdes han vuelto a tender la mano para constituir finalmente un gobierno de 14 concejales. Con mayoría simple levanta al socialista Luis Geray Gutiérrez el bastón de mando que lo convierte en alcalde por segunda legislatura consecutiva. En esta urna, cada grupo votó a su propio candidato. El alcalde, según la votación realizada, es don Luis Geray Gutiérrez. Y es que según Drago Verde y Unidas Se Puede, el PSOE rechazó una reunión a tres para evaluar un documento programático y cargaron contra su decisión de gobernar en minoría. Si la alternativa mente, a corto o a medio plazo, es un gobierno con la derecha del municipio, en este caso con coalición canaria, se estaría engañando, se estaría estafando. El miedo se ha impuesto al acuerdo, el acuerdo que era la esperanza de miles de vecinos y vecinas de la laguna. Con el PSOE con diez concejales, a cuatro de la mayoría absoluta, en el Pleno se subrayó la necesidad de entendimiento. No vamos a decidir votar a favor o en contra en función de si es la izquierda o la derecha. Estamos dispuestos a escuchar a todos, a los demás y a trabajar juntos para encontrar solución. Felicitarle además por haber sido elegido hoy por mayoría simple y ya en el futuro se verá con qué gobierno va a conformar. Finalmente, después de que Drago y Unidas declararan que no impusieron la obtención de áreas o líneas rojas para pactar, el alcalde pronunció para cerrar un discurso que admitió había modificado varias veces estos días. Cuando las personas buscan un consenso, ese consenso tiene que imperar sin imponer absolutamente nada. Gutiérrez safeó que se abordarán en este día y en este Pleno asuntos de partido. Y en Telde, en Gran Canaria ha habido cambio de gobierno, Nueva Canaria se ha pasado a la oposición y Juan Antonio Peña de Siuca se ha convertido en el nuevo alcalde de la ciudad. Isabel Baeza y además con gran expectación. Sí, de hecho, Fátima, hay que resaltar esa gran expectación. Un nuevo alcalde, Juan Antonio Peña, que ha asumido el bastón de mando de la mano del miembro más veterano de la corporación y que ha sido literalmente aclamado a su salida de las casas consistoriales aquí en la Plaza de San Juan por sus simpatizantes en una imagen pocas veces vista. Se inicia así un nuevo ciclo político con la salida de Nueva Canarias del gobierno municipal y la entrada de Siuca, que hay que resaltar que es la primera vez que asume el bastón de mando de esta ciudad. Ha gobernado en coalición en otras ocasiones, pero nunca hasta ahora había conseguido la alcaldía. Siuca va a gobernar con Partido Popular, con Coalición Canaria y con Más por Telde. Junto suman 16 concejales, dos por encima de la mayoría absoluta. Así ha asumido Juan Antonio Peña la alcaldía de Telde, ante los anteriores seis alcaldes de la ciudad y prometiendo cambio con un cuatripartito de Siuca, PP, Coalición Canaria y Más por Telde. Comienza un nuevo gobierno de libertad para el municipio de Telde, de consenso, de transparencia, de cercanía. Se acabó el sectarismo en esta ciudad. Señores y señoras, el cambio a Telde ha llegado. Las puertas estarán abiertas para que se sumen los que deseen hacer de Telde la gran ciudad que siempre ha debido ser. La ciudadanía espera de nosotros un cambio en la forma de actuar. La hasta ahora alcaldesa de Nueva Canarias, Carmen Hernández, no ha recogido su acta de concejal. Su partido pasa a una oposición que lidera el PSOE y donde también está Vox. Tienen a su disposición la experiencia de quienes ya llevamos unos años y conocemos bien esta institución. En Santa Cruz de la Palma el Partido Socialista se queda fuera del gobierno. PP y Coalición Canaria han firmado un acuerdo que ha dejado a Sierra Antona como alcalde de la institución insular. Tiene más detalles Javier Sánchez. A Sierra Antona se ha convertido en el nuevo alcalde de Santa Cruz de la Palma al unir sus siete concejales, los cuatro de Coalición Canaria. De esta manera, a Sierra Antona del Partido Popular y a Antonia Costa de Coalición Canaria se repartirán las áreas de gobierno durante los próximos días y para los próximos cuatro años. Antona le da el relevo en la alcaldía capitalina a Juanjo Neris del Partido Socialista y que era la segunda fuerza más votada en las pasadas elecciones. El Pleno Municipal además queda conformada con un concejal de Nueva Canarias por parte de Maeve San Juan. Tenemos que ser capital turística, del comercio, del ocio, capital económica, capital de la juventud. Santa Cruz de la Palma tiene que ser la verdadera motor económico de la isla de la Palma. Ese es nuestro compromiso y en ello nos vamos a emplear a fondo. Además la coincidencia de gobiernos en el cabildo insular y en el gobierno de Canarias favorecerá mucho a todo lo que queremos buscar para Santa Cruz de la Palma y su mejora. Aquí en la Villa y Puerto de Tazacorte tomaba posesión en un salón de actos repleto y a las 12 del mediodía el candidato del Partido Socialista Manuel González Ico que contaba además con los tres votos, con los dos votos de Coalición Canaria y también el apoyo del Partido Popular dejando en la oposición a la lista más votada, la que encabezaba en Nueva Canaria Juan Miguel Rodríguez. Se abren ahora cuatro años por delante en que se va a compartir esa alcaldía. Los dos primeros años serán precisamente para Manuel González Ico y los dos restantes para el candidato de Coalición Canaria, David Ruiz. Coalición Canaria ha asumido en minoría la alcaldía de los Llanos de Aridane con Javier Llamas al frente gracias a la abstención del Partido Popular. Tendremos puentes para negociar desde ya porque evidentemente para aprobar las cosas que son importantes para el municipio con solo nueve concejales que tenemos no va a ser suficiente. Una situación parecida se repite en Tijarafe donde Marcos Lorenzo repite como alcalde gracias a la abstención de los populares. En Garafía un pacto entre los populares y los nacionalistas hacen alcalde a José Ángel Sánchez del PP. En Villa de Mazo asumirá la alcaldía Ida Fernández de Coalición Canaria junto al PP y MAE. En Tazacorte también hay tripartito. El socialista Manuel González será alcalde durante los dos primeros años de mandato y el nacionalista David Ruiz tomará el relevo el siguiente bienio. Dejan así en la oposición a Nueva Canarias la lista más votada. Seremos tres personas con diferentes puntos de vista pero con un fin común. Ocho son los municipios que gobernarán con mayoría absoluta en La Palma. En San Andrés y Sauces, Punta Llana y Punta Gorda el PSOE revalida las alcaldías con Francisco Paz, Víctor Guerra y Vicente Rodríguez respectivamente. En Barlovento repite la alcaldía Jacob Cadri con el PP y lo mismo ocurre en Breña Baja con Borja Pérez. Por su parte, Coalición Canaria revalida sus mayorías absolutas en Fuencaliente con Gregorio Alonso y en Breña Alta con Jonathan Felipe. También gobernarán con mayoría los nacionalistas en el paso con Ángeles Nieves Fernández, única alcaldesa de la Isla Palmera. En la capital de Lanzarote renueva su mandato a Astrid Pérez. La Popular se hacía con el bastón de mando este mediodía con el apoyo de Coalición Canaria. Este nuevo periodo de Astrid Pérez al frente de la Alcaldía de Arrecife podría ser efímero. Tiene todos los detalles Salvador Cruz. El ofrecimiento del Partido Popular a Astrid Pérez a ocupar la presidencia del Parlamento de Canarias abre la puerta que abandone la Alcaldía de Arrecife y su lugar lo ocupe Jonathan de León. En su discurso tras la sesión de investidura y recoger el bastón de mando, Astrid Pérez puso en valor su gestión al frente del Ayuntamiento de la capital de Lanzarote durante los últimos cuatro años y ha defendido el pacto de gobierno alcanzado con los siete concejales de Coalición Canaria. Alianza que ha dejado sin opción de gobierno al PSOE que con nueve concejales eran la primera fuerza aquí en el Ayuntamiento de Arrecife. No ha habido sorpresa de última hora y Olivia Duque de Coalición Canaria es ya la primera alcaldesa de la historia de Tegui. Y se lo ha hecho tras obtener la mayoría absoluta en la sesión de investidura celebrada este sábado en el convento de Santo Domingue. Duque ha obtenido el apoyo de los siete compañeros de su partido a los que se le han unido los tres ediles del Partido Popular y el del único concejal de Vox, Ginés González. En la oposición quedan los del Partido Socialista que fue la lista más votada además de Nueva Canarias y primero Tegui. Dice, el hecho de que no haya un pacto explícito con Vox hace que Olivia Duque, la nueva alcaldesa, quede en minoría con diez concejales. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Teguise, del que tomo posesión con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Me permitirán que aproveche la oportunidad además para pedirle a usted como alcaldesa que durante estos cuatro años que nos esperan se deje ayudar, no solo por sus socios de gobierno que ya nos dirán a qué acuerdos han llegado. En cuatro de los siete municipios de Ranzarote los alcaldes repiten la legislatura. Los diez concejales del PSOE con la suma de Nicolás Saavedra de Podemos harán que José Juan Cruz continúe con sus 20 años de experiencia siendo alcalde de Tías. Y para años los de Jesús Machín de Coalición Canaria que comienza su sexta mayoría absoluta en Tinajo. También han logrado mayoría Oscar Noda con unidos por Yaisa y el socialista Isidro Pérez que continúa al frente del Ayuntamiento de San Bartolomé. Los cambios se han dado en el norte. En el Ayuntamiento Daría gobernará en minoría simple con cuatro concejales tras ganar las elecciones con un solo voto de diferencia el PSOE con Alfredo Villalba. Lo logra porque la segunda fuerza más votada, Chacira Sinís, de compromiso por ARIA, no se postuló. No. Sí lo hizo Evelia García, de Plataforma Municipal de ARIA, pero solo contó con el apoyo de tres concejales. Con cambios en tres consistorios quedan ya constituidos los siete ayuntamientos de la isla a expensas de posibles movimientos los próximos días. Sobre la situación en Teguise se pronunciaba esta mañana el presidente en funciones, Ángel Víctor Torres, que mantuvo hasta el último momento la esperanza de que Coalición Canaria rechazara el apoyo de Vox y dejara gobernar a la lista más votada. Si hoy en Teguise que la lista más votada y por tanto sería alcalde no es Marcos Vergás, sería porque Vox se decanta por hacer alcaldesa, en este caso alguien de Coalición Canaria, y por tanto estamos ante una afirmación falsa de Fernando Clavijo en plena campaña electoral. Espero que esto no ocurra. Nos vamos ahora en directo hasta Fuerteventura, en Puerto del Rosario. Coalición Canaria y PSOE logran mayoría absoluta con 11 concejales. Eduré Rodríguez, el nacionalista David de Vera es el nuevo alcalde de la corporación. Sí, sin sorpresas en la constitución de este ayuntamiento de Puerto del Rosario, donde el nacionalista David de Vera era nombrado como alcalde después de ganar las pasadas elecciones con la elección Canaria, con un total de siete concejales. Se suma a esa mayoría de gobierno gracias a un pacto, el Partido Socialista, que suma los cuatro concejales a la nueva mayoría de gobierno. La votación de investidura de David de Vera ha tenido también en esta ocasión el voto a favor de la concejala de Asambleas Municipales de Fuerteventura, por lo que sumaba 12 votos a favor y nueve en contra de Fuerteventura. Avanza, Partido Popular y Vox durante su discurso de investidura, el nuevo alcalde David de Vera ha trazado las que serán las líneas para su próximo mandato en los próximos cuatro años, donde ha asegurado que este ayuntamiento de Puerto del Rosario abrirá de nuevo las puertas a los vecinos. Hoy comenzamos una etapa de cuatro años por delante, en lo que este equipo de gobierno nos vamos a dedicar de manera incondicional a mejorar el bienestar de Puerto Rosario, sus pueblos y sus barrios. La calidad de vida de nuestros vecinos y sobre todo recuperar el orgullo y respeto institucional que se merece Puerto del Rosario como capital de Fuerteventura. Fuerteventura rompe con el pacto regional. Coalición Canaria ha llegado a acuerdos con el Partido Socialista en cuatro de sus seis municipios. En tu ineje, Candium Pierres, de Coalición Canaria con seis concejales, ha sido investida como alcaldesa junto al PSOE. Y esta vez yo estoy convencida que será por cuatro años, tenemos un pacto con el Partido Socialista que vamos a dar estabilidad. La Oliva vuelve a recuperar como alcalde al nacionalista Isai Blanco, que regresa a la institución tras tres años en la oposición. Contento por la confianza que ya en las urnas nos depositaron los vecinos de la Oliva y los compañeros concejales han pensado respetar esa decisión de las urnas y que el partido que más votos tuvo y que el pueblo quiso que gobernara, va a gobernar. En Pájara, Alejandro Jorge, del Partido Socialista, tomó el bastón de mando tras ser elegido como fuerza más votada con ocho concejales. Matías Peña en Antigua revalida a la alcaldía junto al Partido Socialista y AMF. En Betancuria, Marcelino Cerdeña, con mayoría absoluta, continúa liderando la institución local. En el Hierro, Carlos Brito es el alcalde de Valverde. Desde esta mañana, con su partido Asamblea Herreña, acarició a la mayoría absoluta. Esta misma semana llegaba a un acuerdo con la agrupación herreña independiente. Aridia Marichal, hoy se ha reflejado en la constitución del ayuntamiento. Sí, así es, Carlos Brito es el alcalde de Valverde. Con su partido Asamblea Herreña logró seis concejales sobre los trece que tiene esta institución. Siete eran necesarios para la mayoría absoluta, una mayoría que rozaron, porque faltaron apenas una veintena de votos, así que han sido necesarios los acuerdos. Ese acuerdo llegaba esta misma semana con la agrupación Herreña Independiente, sumando así dos concejales más. Ese pacto de gobierno en la capital, Herreña, aquí en Valverde. En labores de oposición completan el plenario, el Partido Socialista y el Partido Popular. La prioridad siempre son los vecinos. Está el servicio, la cercanía, la humildad y la sencillez con ellos. Para ofrecerle una estabilidad lo que es al ayuntamiento de Valverde y a los vecinos. A la lista más votada, más con los resultados que ha obtenido el candidato. Y esa es nuestra primera condición que nos ha llevado a apoyar esta alcaldía. El nacionalista Pablo Rodríguez, nuevo alcalde de la frontera. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de alcalde. Gracias a un acuerdo preelectoral con Unión Frontera, la agrupación Herreña Independiente posee la mayoría absoluta para gobernar los próximos cuatro años. Nos afanaremos cada día por cumplir todo aquello que le hemos prometido a la ciudadanía. A la misma hora en el Pinar. El socialista Juan Miguel Padrón repite como primer edil y por tercera legislatura consecutiva lo hace con mayoría absoluta. Las prioridades son atender a aquellas personas que lo necesitan. Esa es mi primera prioridad. La toma de posesión en ambos municipios herreños transcurrió sin ningún tipo de incidencia. En la Gomera se queda prácticamente unicolor con la agrupación socialista Gomera como la fuerza más votada, menos en Alajero que gana el Partido Socialista. En la capital, ASG pacta con los nacionalistas. Ana Ramos, si logran así la mayoría para gobernar. ASG consiguió seis de los siete concejales que marcan la mayoría absoluta en San Sebastián de la Gomera y por eso ha necesitado de ese pacto con el concejal nacionalista Libertad Ramos para elegir hoy a Angélica Padilla como primera alcaldesa de la capital colombina. Realmente es el único ayuntamiento que ha necesitado pacto. En la isla se priman las mayorías absolutas con un dato importante. La Gomera cuenta a partir de hoy con tres alcaldesas. Bajo las siglas de ASG se han constituido los ayuntamientos de Elmigua, Agulo, Vallehermoso y Valleheren Rey y bajo las siglas del Partido Socialista ha constituido el ayuntamiento del municipio de Alajero. Hoy es un día de celebración. Hemos dado un paso importante en la estabilidad de nuestro municipio, de San Sebastián de la Gomera, dando el apoyo necesario a doña Angélica Padilla. Es un orgullo llegar hasta aquí y poder afrontar este reto durante cuatro años. Nos queda un largo camino. Nos vamos a afrontar con mucha ilusión, con mucho trabajo, desde el respeto y desde la lealtad. Esta es la imagen del momento de la constitución de los ayuntamientos. Una toma de posesión que en La Gomera se ha vivido en base a lo previsto. En Elmigua y con mayoría absoluta, la agrupación socialista Gomera toma posesión de la alcaldía. Queremos que sea una legislatura de eso, de la participación, y que no sea solo desde el ayuntamiento donde se tomen las decisiones. Una situación que se repite en Valleheren Rey, donde ASG consigue el gobierno del consistorio con seis concejales. Un grupo de gobierno fuerte, unido, pero sobre todo con dos ideas en la cabeza. Responsabilidad y compromiso. Tampoco necesidad de pactar en Alajero, donde se encuentra el único ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista en La Gomera. Dar continuidad a los proyectos que hemos venido haciendo y probar de ello es que hemos recibido el apoyo también de las vecinas y vecinos de este municipio, ya después de tantos años uno al frente de este ayuntamiento. En el municipio de Vallehermoso, la toma de posesión se produjo a las 12 horas, repitiendo a alcaldía Emiliano Coello por tercera legislatura consecutiva. Y en Agulo, Rosa María Chinea reitera su alcaldía cuatro años más tras ocho años de alcaldesa. Y vamos al sur de Tenerife. Guimar, Arico y Granadilla han conformado gobierno en las últimas horas. Gobernará el Partido Socialista en la mayoría de los municipios del sur de la isla. Pero hay localidades como Guía de Isora o Arona donde la han perdido. A Sarona nos vamos en directo. Gema Padilla, por primera vez una mujer gobernará el municipio. Bueno, pues sí, la popular Fátima Alemesa ha convertido en la primera mujer alcaldesa de Arona, uno de los municipios más turísticos de Canarias. Lo ha hecho tras formar un acuerdo que suma a la mayoría absoluta con cinco concejales de su partido, del Partido Popular, cinco ediles de coalición Canaria y cuatro de más por Arona. Hay que destacar también que los dos concejales que obtuvo Vox en este municipio le han dado el apoyo a Fátima, pese a no formar parte de ese acuerdo, sumando un total de 16 votos de 25. Una sesión plenaria que ha transcurrido con normalidad con tres mujeres encabezando la lista de este tripartito en Arona. Fátima Alemes, del Partido Popular, primera mujer en ser alcaldesa de Arona. Tercer municipio con más habitantes de Tenerife, firma acuerdo con Coalición Canaria y más por Arona. Poder volver a colocarlo donde merece y donde tiene que estar por derecho, ¿no? Sobre todo ilusionar a la gente, abrir las puertas del ayuntamiento. En Granadilla toma el bastón de mando Jennifer Miranda, del Partido Socialista, tras cerrar acuerdo con el Partido Popular. Cambios en guía de Isora tras 28 años de gobierno socialista. Los próximos cuatro años estará Coalición Canaria en alianza con el Partido Popular. La nacionalista Ana Dorta será la alcaldesa. El compromiso absoluto es que vamos a trabajar enteramente, sin descanso, por guía de Isora. En ADG, José Miguel Rodríguez Fraga consigue su novena mayoría absoluta, casi cuatro décadas gobernando, por lo que responder a la pregunta causó gracia. ¿Acepta tomar posesión del cargo de alcalde de este ilustre ayuntamiento? Acepto. Tercera mayoría absoluta del popular Emilio Navarro en Santiago del Teide. Y Vilaflor seguirá con Agustina Beltrán, del Partido Socialista, también con mayoría absoluta. Garantizar la estabilidad en Arico es lo que pretende el PSOE. Gobernará Olivia Delgado, Primera Fuerza, y la abstención del Partido Popular. Estamos en mayoría simple y que eso requerirá aún más de ese diálogo tan necesario. Mari Brito repite como alcaldesa en Candelaria. El nacionalista Juan Ramón Martín vuelve a ser alcalde de Arafo y también continúa al frente del Rosario, Escolástico Gil. Con nueve concejales ha conseguido su primera mayoría absoluta. Gobierna sin necesidad de pactos Luis Javier González en Fasnia, primera vez que coge el bastón de mando. San Miguel de Abona se constituye por la tarde. Arturo González, de Coalición Canaria, mayoría absoluta, con 13 concejales, cuatro más que en 2019. Y en Guimar, la popular Luisa Castro no será finalmente alcaldesa, a pesar de ser la lista más votada en las pasadas elecciones. Gracias a un pacto entre Coalición Canaria, Partido Socialista y Unidas y Podemos, el nacionalista Gustavo Pérez será el alcalde del municipio. Primer teniente de alcalde será el socialista Gran Puerta y Nayara Caballero, la única edil de Unidas y Podemos será la segunda teniente de alcalde. En su discurso, el nacionalista Gustavo Pérez ha destacado que en los próximos cuatro años se centrará en atender y escuchar las demandas y peticiones de los vecinos del Valle de Guimar en un pacto que han querido bautizar como el Pacto Tagoror. Después de habernos sentado y dialogado en muchísimas ocasiones y en muchísimas mesas, consideramos que el mejor pacto posible es el que hoy se ha dado en el municipio de Guimar. En esas condiciones de mejorar la vida a los vecinos y a las vecinas de Guimar, nos hemos marcado metas, objetivos a corto, a medio y a largo plazo. En el sur de Gran Canaria, pocos cambios, resultados históricos y algunas sorpresas. En San Bartolomé de Tirajana, Tania Sánchez regresa a la alcaldía, Marco Aurelio Pérez. Sí, no hubo sorpresas. Marco Aurelio Pérez será alcalde de San Bartolomé de Tirajana, en el que es su quinto mandato aquí en este municipio. Gobernará junto con Coalicía en Canaria de Alejandro Marichal, ya que juntos forman 14 ediles. Sostienen que sus piedras angulares serán la vivienda, el turismo, la sanidad y mejorar las infraestructuras locales. Han sido tanto Partido Popular, Asociación de Vecinos, como Coalición Canaria, las fuerzas más votadas en San Bartolomé de Tirajana. Sin embargo, en el sureste de Gran Canaria, quien gobernará los próximos cuatro años en los tres municipios será Nueva Canarias. Francisco García, de Nueva Canarias, suma dos concejales y revalida a la alcaldía en Santa Lucía de Tirajana. Esta vez bajo alianza con el Partido Socialista y Unidos por Gran Canaria. Oscar Hernández, por tercera vez consecutiva, volverá a gobernar a Güemes. Roque Aguairo, de la órbita de Nueva Canarias, repite, mayoría absoluta. Un enorme honor y una gran responsabilidad para alguien que lleva a Güemes por bandera, que tiene a Güemes en el corazón. Queda proclamado alcalde presidente del ilustre Ayuntamiento de la Vía Vista. En Ingenio toma el bastón de mando José López Fabelo, de Forum Drago, Nueva Canarias. Arrebata a la alcaldía al Partido Socialista a través de un pacto con Partido Popular Somos. Marco Aurelio Pérez, de Agrupación de Vecinos Partido Popular, recupera al gobierno de San Bartolomé de Tirajana en alianza con Coalición Canaria. Tenemos un grupo de gobierno conformado por dos partidos políticos que solo tenemos un objetivo que es poner en marcha la economía de este municipio. Gracias por convertirme en la alcaldesa más votada de Gran Canaria, con un 71,65% de los votos y la cuarta más votada de toda Canaria. 5.188 personas, de forma democrática, nos dieron su apoyo y nos dieron su voto. Y de nuevo, mayoría absoluta para Onalia Bueno, conjuntos por Mugán, del entorno de Coalición Canaria, supera sus resultados con 17 concejales, siete más que en 2019. En el norte de la isla de Tenerife, muchos ediles repiten mandato, pero también se han registrado algunos cambios en el sillón de las alcaldías. Es el caso de San Juan de la Rambla o Buenavista del Norte, por ejemplo. Nos vamos a ir en directo hasta Icos de los Vinos. Ahí, Lidia Rodríguez, se va a establecer un gobierno en minoría. Efectivamente, Icos de los Vinos tiene hoy, desde hoy, un nuevo alcalde, Javi Sierra, el más joven de Tenerife. 33 años, va a gobernar en minoría con el apoyo de los ocho concejales de Alternativa y Codense y con los dos concejales del Partido Socialista. Frente a ellos, quedan los restantes, son los del Partido Popular y Coalición Canaria, a los que le ha tendido la mano. Un emotivo discurso que se ha prolongado durante más de hora y media. Algo que se ha repetido en el resto de la isla de Tenerife y en el resto de municipios de esta parte de la isla. Javier Sierra, de Alternativa y Codense, tendrá que gobernar en minoría. El partido creado hace cuatro años comienza a andadura con sus ocho concejales y solo con el apoyo de los dos del PSOE. Ser el alcalde de la ciudad que te ha visto crecer supone el mayor orgullo para un ser humano. Por delante de todo, por encima de todo, está Garachico. ¡Adelante, Garachico! El nacionalista José Heriberto González repite mandato en Garachico tras el apoyo de PSOE. También se han cumplido las previsiones en San Juan de la Rambla. Juan Ramos, de Coalición Canaria, es el nuevo alcalde. Hay que seguir trabajando para San Juan de la Rambla y no hay que dejar nada atrás. Repiten el popular Adolfo González en los realejos, el nacionalista Francisco Linares en la Orotava. Yo voy a intentar ser, como siempre, el alcalde de todo y de todas. Y Antonio Hernández en la guancha. Con estas tres legislaturas, la primera goberna en minoría, la segunda con mayoría absoluta y ahora gobierno en pacto con el Partido Socialista. Ha visto pasar a diez presidentes canarios y cinco presidentes de España. Ignacio Rodríguez lleva al frente de la matanza desde 1983. Un ejemplo de lo que es un trabajo honesto, sincero y honrado. En el SAUSAL, Mariano Pérez comienza la que será su quinta legislatura. La agrupación independiente de Santa Úrsula vuelve a conseguir mayoría absoluta con Juana Costa. También mayoría absoluta pero socialista en la victoria de Acentejo, con Juan Antonio Abreu al frente y en Buena Vista del Norte con Eva García. Seguiré en esa misma línea de actuación porque, permítanme, no sé hacerlo de otra manera. Primera mujer alcaldesa en el tanque, la socialista Esther Morales. Y en Los Silos, el acuerdo entre PSOE y Unidas y Podemos da a la alcaldía Carmen Luzbaso. En Puerto de la Cruz, repite el socialista Marco González tras el acuerdo con Asamblea Ciudadana Portuense. Y en Tegueste, la socialista Ana Rosa Mesa y el nacionalista Norberto Padilla compartirán alcaldía y estarán dos años cada uno. Pues este ayuntamiento, el de Tacoronte, es el único de toda Canarias que no se ha constituido en el día de hoy. Esto se debe a una reclamación que se había presentado por parte de Coalición Canaria y Partido Popular ante la Junta Electoral Central, tras detectar un fallo en las papeletas de la formación política Vox. Finalmente, la Junta Electoral ha desestimado este recurso y confirma el único concejal electo conseguido por Vox en este consistorio. Acto seguido, tras llegar a esa resolución, ayer por la mañana, el actual alcalde en funciones, José Daniel Díaz, convocaba el pleno de investidura para el próximo miércoles. Se da la circunstancia de que será el alcalde saliente porque en este ayuntamiento hay un pacto ya firmado entre Partido Popular, PSOE y Coalición Canaria y ostentará la alcaldía, la socialista Sandra Izquierdo. Además, en este consistorio de Tacoronte hay otra particularidad y es que habrán ocho formaciones políticas representadas y entre ellas está el único concejal de Ciudadanos de toda Canarias. Un cuarto y partito en Firgas, en Gran Canaria, rebata a la alcaldía a Jaime Hernández de Confir-NC, partido que se quedó a 14 votos de lograr la mayoría absoluta. Carolina Pérez, el socialista Alexis Enríquez, es el nuevo alcalde de ese municipio. El socialista Alexis Enríquez toma el relevo del bastón de mando en el municipio de Firgas con las dos actas de concejal obtenidas por su formación política y el apoyo de los dos ediles de Unidos por Gran Canaria, dos de Coalición Canaria y uno del Partido Popular. El hasta ahora alcalde Jaime Hernández, de compromiso por Firgas Nueva Canaria, se queda en la oposición con seis concejales y tras haberse quedado a tan solo 14 votos de obtener la mayoría absoluta. Este nuevo gobierno, un cuatripartito, se fraguó la misma noche electoral. Juan José Facundo, candidato del PSOE, repite como alcalde en el municipio de Arucas tras un pacto con el Partido Popular y Nueva Canaria. Asumo esta gran responsabilidad con el ánimo de dar continuidad al proyecto de mejora y modernización de Arucas. Raúl Afonso, candidato del Partido Popular, consigue por segunda vez la mayoría absoluta en el ayuntamiento de Moya. Nos vamos a encontrar una Moya que, como yo bien decía, que ya estamos en primera división. Si lo comparamos con el mundo futbolístico y en el 2027 vamos a estar jugando la Champions. En Galdar, Teodoro Sosa por BNR Nueva Canaria repite como alcalde del municipio con mayoría absoluta. Hoy podemos decir que Galdar, Galdar respira y además lo hace a pleno pulmón. En Agaeta, Jesús González será el nuevo alcalde del municipio tras el pacto firmado con la candidata del PSOE, Candy Mendoza. Pacto a cuatro en Firgas. PSOE, Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria y el Partido Popular dejan fuera a Confirme, el partido más votado. Hemos llegado a este pacto de cuatro y partidos para mejorar a Firgas. En Guía repiten la fórmula de coalición del anterior mandato. Pedro Rodríguez, candidato por Juntos por Guía, Nueva Canaria, será alcalde del municipio tras pactar con Alfredo González del Partido Socialista. Y en la aldea de San Nicolás compartirán alcaldía el Partido Popular con Víctor Hernández durante el primer año y medio de mandato y Nueva Canaria con Pedro Suárez que tomará el relevo. Estoy aquí para ofrecerles mi visión y mi compromiso de trabajar incansablemente para lograr un cambio positivo. Siete municipios, de los cuales dos han conseguido mayoría absoluta y en cinco han necesitado pactar para poder gobernar. Seguimos en Gran Canaria, la vega de San Mateo. Hay cambio en el bastón de mando. Alexis Ramos, de Unión Veguera, es Oscar Herrera, es el nuevo alcalde del municipio. Sí, lo ha conseguido con siete votos frente a seis en este Pleno de Constitución. De esta manera, Alexis Ramos, de Unión Veguera, se convierte en el nuevo alcalde de la vega de San Mateo. Sustituye en el cargo a Antonio Ortega de Avesán, que llevaba 12 años como primer edil. Lo logra gracias al acuerdo con la alternativa por San Mateo y el PSOE. Eso sí, se trata solo de una mayoría para la investidura, porque los socialistas han anunciado que no van a formar parte del equipo de gobierno, que por tanto quedaría en minoría. Este relevo en San Mateo es una de las novedades importantes de esta constitución de ayuntamientos en el centro y cumbre de Gran Canaria. En San Mateo, Antonio Ortega entregó el bastón de mando a Alexis Ramos, de Unión Veguera. El mandato se le presenta complicado porque gobernará en minoría con solo cinco concejales por los ocho de la oposición. Creo que ningún partido no deje de tender la mano aún estando en la oposición para afrontar este reto con futuro y con prosperidad. En Santa Brígida, el pacto alcanzado entre PSOE, Ando Sataute y Unidos por Gran Canaria permitirá gobernar a José Miguel Bravo de Laguna durante la primera parte del mandato. Queda proclamado alcalde del ilustre ayuntamiento de Santa Brígida, yo mismo. Los dos años siguientes ocupará la alcaldía José Armengol de Ando Sataute. En Valsequillo, Francisco Ata afronta su cuarto mandato como alcalde gracias al apoyo de la concejala de Coalición Canaria, Fabiola Calderín. Y espero que unos pocos, unos pocos no se carguen el trabajo de cohesión social que se ha logrado en estos años. La sintonía mantenida en Teror durante la última legislatura entre Partido Popular y PSOE dejará de nuevo una alcaldía compartida por José Agustín Arencibia y Sergio Nuez. Hemos intentado hacer un pacto que aporte estabilidad, que aporte confianza al municipio de Teror. Y hemos cambiado un poco de área a todos los concejales para que, bueno, pues no se acomoden, sino pues nuevas ideas. Con más tranquilidad, puesto que cuentan con mayorías absolutas, afrontan esta nueva etapa. Francisco Pereira en Tejeda, Jesús Díaz en Artenara y José Luis en Rodríguez en Valleseco. Más de 8.000 corporaciones locales se han constituido hoy en toda España. A nivel nacional, la subida de votos del Partido Popular y los pactos con Vox permiten alcaldías del PP en la mayoría de las capitales de provincia del país. Martínez Almeida es uno de los alcaldes del PP con mayoría absoluta. Se hace con la alcaldía de Madrid por segunda legislatura. El Partido Popular recupera Valencia y Palma de Mallorca, también las alcaldías de las ocho capitales andaluzas. De las 50 capitales de provincia, los populares se han hecho, a falta de la constitución de algunos ayuntamientos, con el bastón de mando de 29, consiguiendo 14 mayorías absolutas. Vox entrará en los gobiernos del PP de cinco grandes ciudades y será clave en otras 12. Los socialistas reducen a nueve sus alcaldías en las capitales de provincia. En Victoria, País Vasco, donde ganó EH Bildu, el Partido Socialista gobernará al sumar los votos de PNV y PP. Barcelona, Ada Colau anuncia que votará Colboni, que previsiblemente será el alcalde de Barcelona con la constitución del Pleno esta tarde. Y un apunte sobre la pre-campaña de las elecciones generales. Finalmente hoy se ha confirmado que Podemos asume el veto a Irene Montero, la ministra de Igualdad, y número dos de la formación en las listas de sumar no va a estar Irene Montero. Así se decidió hoy en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, afirmó que para ganar hay que saber perder. Reconoce Belarra que pese al veto a Montero, la coalición con sumar es la única manera de que la izquierda tenga opciones de seguir gobernando. Por su parte, Irene Montero calificó de injusto este veto. Quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que Yolanda ha decidido mantener. Y mirad, sigo pensando que el feminismo es una fuerza imparable. Así terminamos con este informativo monográfico de estos cambios en el mapa político municipal. Les dejamos enseguida con la información deportiva y luego del tiempo. Regresamos a las ocho y media con toda la actualidad. Pasen muy buena tarde. Sean felices.